hola bienvenidos a los diarios de gordon hoy voy a hablar de camisetas porque porque no sé no sé si lo habéis notado pero tengo una camiseta nueva vale y claro antes tenían dos camisetas ya estamos en el verano yo tenía dos camisetas una camiseta que todavía las tengo que aquí ponía espana vale espana que es una llave inglesa vale y porque falta la ñ una n no sé por qué porque la compré en inglaterra y tengo otra camiseta que es verde con algo yo no sé qué pone allí entonces cuando yo hago vídeos yo bueno cuando hacía mis vídeos yo salía siempre con una de las dos yo pensaba pues no debería comprarme más más camisetas porque no sé yo tengo más ropa pero cuando hace calor solamente me apetece poner ponerme una camiseta de verano entonces yo fui a comprarme unas camisetas nuevas fue un trabajo increíble increíblemente difícil porque os cuento porque porque en inglaterra no sé por qué solamente hay un tipo de camiseta vale yo que quería una camiseta con algo pero solamente algo como sin importancia pero algo me gusta tener que tenga algo yo iba de tienda en tienda buscando camisetas y todas pero todas las camisetas tenían o una mujer con muchas tetas o mujeres en todas las posturas y posiciones pero con una forma sexual vale o todas tenían como cosas de los estados unidos letra de san francisco de miami de florida de florida cada camiseta en inglaterra tiene un tema de los estados unidos yo no tengo problemas con eso vale pero no quería camisetas con con mujeres y pero eran mujeres y pero con un como la forma de ser americana de miami de miami de 미ami de miami dash o esos videojuegos pero siempre las mujeres así bueno total que yo iba de tienda en en Tienda buscando una camiseta normal y no había no había solamente el tema los Estados Unidos y quiero saber si todas las camisetas en los Estados Unidos tienen un tema de Inglaterra hemos hecho un intercambio de temas de porque de repente los Estados Unidos en las camisetas ¿qué ha pasado? ¿ha pasado algo en la televisión? no sé pero porque tenemos que tener imágenes solamente de mujeres, tetas culos y los Estados Unidos no sé pero me parecía raro antes tenía como opciones mira, encontré una camiseta con hispana y estaba yo super ilusionado ¿y qué? ¿qué tengo ahora? este Baja California Baja California ¿no? a mí no me importa tener una camiseta sobre los Estados Unidos pero me gustaría tener opciones entonces si alguien trabaja en textiles ¿vale? o en el diseño de camisetas a ver hay que pensarlo un poco más ¿no? un poco de variedad por favor vale hasta luego el hasta luego todo en la chit here todo boom y luego no no let chit here si chito